Vamos a bailar Para todos esos bailadores En esta tarde Queremos ver esa pista llena Y queremos rápidamente ¡Hey! ¡Encierto de soja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paloma, paloma, paloma Paloma, paloma, paloma Paloma, paloma ¡Robin Revilla! Paloma, paloma Y así se baila El Tintito Y ha llegado la hora, ha llegado la hora chingüengüechón La hora cuchicuchi La hora quítate, quítate que ahí te voy ¿Quieren ver tanguita? ¿Quieren ver tanguita? Nalguitas Pues entonces que chingados quieren ¡Arriba las chicas guapas! ¡Ecole! Fíjate que me han dicho que las poblanas son muy bonitas Y si lo estoy, lo estoy corroborando Lástima que aquí hay pura de Tlaxcala Y tenemos en el carril número uno Perfilándose Echándole muchas ganitas Al rey de las negras, de las prietas Y una que otra ¡Colorada! ¡Colorada! ¡Él es! ¡Él es! Emanuel Zendejas ¡El Chini! Fuerte el aplauso para el Chini ¡Manitas! ¡Eh! 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 Entre más manitas, menos ropa ¡El Chini! ¡Qué pasó con esas manos, chingados! ¡El Chini! ¡Qué pasó con esas manos, chingados! ¡La Tropical Caliente! ¡Mi Tlaxpe Cayce! ¡El gritón de las chicas guapas! Y les vamos a presentar Al galán de garlanes Carlitos ¡Y baila! ¡Así! Palmas arriba Palmas arriba Lavitas y caballeros Muchísimas gracias Así nos despedimos Estuvimos muy contentos La pasamos muy bien Lo que nosotros sentimos Lo decimos en una sola palabra Mil gracias Dos mil gracias Haga un saludo para todos los grupos Músicos Poblanos Unidos Fuerte el aplauso Que también estuvieron de organizadores Por favor Y que nos han invitado A lo largo de este año El año pasado mejor dicho A todos los eventos A todos Y este Ya me se olvidó A todos los grupos Que están participando aquí Un saludo Un aplauso para todos ellos Que son muchos Fuerte el aplauso Y para la patrona de Camachalco La patrona de Tepeaja Si está bien dicho Radio Es que no escucho todo Pero es radio la patrona Tepeaja La patrona Y de Camachalco Y de Camachalco El saludo Ojalá que en este mes de octubre Ya empiecen a funcionar Para que todos nosotros Los músicos Tengamos un lugar Para ganarnos el pan de cada día Y bueno Cuídense Ya vi que la sana distancia Les vale madre Pero cuídense Ya nos vamos Ya nos fuimos Ya no estamos aquí Oh yeah Suena tepidón Palo paloma Paloma Palo paloma Si guaitas Paloma Palomita Vuelve a volar Paloma Ahorita vas a la tropical caliente Palo paloma Allá va Siempre lleve Cabajo Pa que estén Palo paloma Palo paloma Palo paloma Palo paloma La tro...